Siempre supe de pequeño, que tensión de la mirada, yo sabría en quien confiará. No es tu calle que te cree, trae tu gente si tu quieres, bájame si cree que puede, yo soy la rebeldía. Yo controlo norte y sur, este oeste acto full, crazy gasta con su full, yo soy la rebeldía. No es tu calle que te cree, trae tu gente si tu quieres, bájame si crees que puedes, yo soy la rebeldía. Yo controlo norte y sur, este oeste acto full, crazy gasta con su full, yo soy la rebeldía. Salgo a la calle y la gente me mira, siempre me paro en la esquina, miro por un lado, miro pa'l otro, ya tengo la mira, se te la va la caliente. Siente, dale mensaje a tu gente, que esta es mi calle, mi territorio, no se me tire de frente. Corta, de donde vengo no importa, yo tengo la M de asalto, comíra, la pongo en el pecho, la tiro, la bajo, la subí y te corta. Te recibiste, tu crees que esto es chiste, hablaste entonces resiste, siéntela, no es otro clima, modela, no ves el chiste. No es tu calle que te cree, trae tu gente si tu quieres, bájame si cree que puede, yo soy la rebeldía. Yo controlo norte y sur, este oeste acto full, crazy gasta con su full, yo soy la rebeldía. No es tu calle que te cree, trae tu gente si tu quieres, bájame si crees que puedes, yo soy la rebeldía. Yo controlo norte y sur, este oeste acto full, crazy gasta con su full, yo soy la rebeldía. Yo freepi, tengo un machete pa' tirarte el mickey, le pegas la beta que suene, le hagas la bala que es un voz de chiqui. Soy el brrr, recluto a la fucking escuela del tiempo, yo vengo matando y diciendo que al que se me meta yo lo voy partiendo. Que asile, y me acompaña un coma de miles, oye president, activale los mesiles. Este cabrón no es demencia y no tiene inteligencia, lo escucha lo bailando de delincuencia, yo soy aclamado por toda tu audiencia. Tú no suenas, no pegas, nunca te presentas, tu compañía mamón y de mi pala se alimenta. Llama a tu pana, que en su boca me voy a venir, letra que escupa, palabra que armo, bala que vas a sentir. Ponte chaleco, yo soy el pirr. No es tu calle que te cree, trae tu gente si tu quieres, bájame si crees que puedes, yo soy la rebeldía. Yo controlo norte y sur, este oeste acto full, crazy gasta con su full, yo soy la rebeldía. No es tu calle que te cree, trae tu gente si tu quieres, bájame si crees que puedes, yo soy la rebeldía. Yo controlo norte y sur, este oeste acto full, crazy gasta con su full, yo soy la rebeldía. Traffic entertainment, yo soy la rebeldía. X-Books, creative, D.I. Stevens, los indestructibles. The Mixtape. The Mixtape. Puta malcriada. Oye, ¿por qué no es lo mismo bañarse en el río que reíse en el baño? Los estamos matando con poquito y nada. Siempre supe de pequeño, que tensión de la mirada, yo sabría que confiará. Oh! H-h-h-h-h-h-h-h-ha! H-h-h-h-h! ¡Suscríbete al canal!